Dice que había una pareja enamorado, romántico, maravilloso, con poco tiempo cazado, y los dos eran gran amantes de Estate Quieto. Les gustaban mucho los dos, tanto al gato como a Esteban, de repetivo, ¿no? Y estaban locos porque llegaron al aniversario de boda de cualquier fecha, lo que fuera, para celebrarlo. Porque habían pactado que en el primer aniversario de, ¿qué te digo yo?, bodas de Escayola, ¿no?, un año y medio, ¿no?, un año y medio. Boda cortita, ¿no?, bodas de Escayola, un año y medio, ya loco por celebrar. Habían pactado a ser su regalo, pero claro, la cosa estaba cortito, cortito, también, de nuevo la mojada, era crema juvena, totalmente seco. Y él, él siempre había sido un gran admirador de la gran actriz sex symbol de los años 60 y casi 70, de lo que ven, Brigitte Bardot, más conocida como BB. B, no de dormir, sino BB, de letras, BB. Bueno, y entonces quedan en celebrarlo un día y dice él, a ella, ella era también muy amante de que el marido hiciera con ella café, pero en aliento en la nuca. A ella le gustaba el aliento en la nuca. Él, por atrás, hola, encantado. Bueno, y entonces quedaron una noche de a tragarse un ágape para celebrar las bodas de Escayola, las bodas de Escayola, y ella, como no sabía lo que hacía, se hizo tatuar en cada cacha. De vámonos. ¿Cómo suena, eh? Se hizo tatuar una vez en cada lado, una vez, ¿no? Para poner, para dar un homenaje a él, ¿no? Él era gran fan de Brigitte Bardot, BB, ¿no? Una vez en una cacha y otra vez en otra cacha. Y él se había tomado una cosa fuerte para que Esteban estuviera poderoso varias horas. A darle a ella un homenaje en lo que es anual, quitándole la U. La zona anual, pero sin la U. Y llega él, hola, felicidades, vamos a celebrar la U directamente al cacha y no vea. Se justifica el gachó, se justifica y en total, como entre los dos, unos ocho o diez calver. Ocho o diez en aliento en la nuca. Café, café, lo sos así del café, ¿no? No, no, no. Una cantidad, un termo, un termo de café. Y todo en aliento en la nuca, estate quieta, en tu casa, vuelvo, vuelvo a redir, venga, vámonos. Fuerte, fuerte, fuerte. Y terminan los dos, está así ahí, él encima de ella, ¿no? Termina, fíjate, ¿no? Después de diez, estate quieta, ¿no? Diez, diez, estate quieto. Terminan ya. Y dice él, amor mío, cielo, mi regazo, mi flujo. ¿Te ha gustado el regalo que te he hecho? Que tú eras amante del aliento en la nuca y es que te he metido caña diez veces. Dice ella, ay, me ha encantado. Dice ella, ¿y tú no has visto lo que yo te he hecho? Lo que me has hecho yo te he hecho. Dice él, yo no he visto nada. Dice ella, pero no te has fijado lo que me he tatuado aquí en el trasero, en la zona fiezal. ¿No te has fijado? Dice él, yo, a ver, míralo, míralo. Dice él, ¿Bob? ¿Quién es Bob? ¿Quién carajo es Bob? ¿Quién es Bob? ¿Quién es Bob?